Tu huelga te coge el pelo, tu cuerpo puro verdeno, bebé tú me llevas al cielo, tú me dejaste caer, pero ella me levantó, déjame buscar mujer, pero ella me levantó, y yo me emborraché y de ti me olvidé, y tú pegué a una y otra vez, bebé ya me cansé. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté, pero si yo estaba contigo perreando, y de ella me olvidé, y yo perdóname, no sé por qué yo le fallé, yo estaba en la disco perreando, y con ella me robé, yo estaba en la disco perreando, yo estaba en la disco perreando. Yo estaba en la disco perreando, yo estaba en la disco perreando, yo estaba en la disco perreando.